En la última semana, algunas de mis flechitas me han estado comentando que en esta imagen antigua la persona que está detrás de Julie es Wally, por lo tanto, él sería responsable de su muerte. Esta afirmación me parece un tanto desacertada, pues personalmente no creo que la persona que aparece en esta imagen sea Wally, por obvios motivos, y todo está relacionado con una teoría que se ha vuelto bastante popular en los últimos días, la cual se ha expresado a través de una animación, de la que hablaremos en este vídeo. Así que acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. Como he comentado antes, recientemente he recibido comentarios asegurándome que Wally es la persona que sostiene el martillo en dicha imagen, que Home lo manipuló para matar a sus vecinos y que Wally tiene una marca en el cuello que oculta bajo su pañuelo. Como buena fan de Welcome Home que me considero, yo ando revisando cualquier contenido relacionado con ello de manera diaria, y rápidamente pude deducir de dónde provenían dichas afirmaciones. Explorando YouTube, me encontré con el canal de It's Moma Time, cuyo enlace te dejo en la descripción del vídeo. Esta persona ha creado una animación bastante buena titulada Aishite Aishite Aishite, en la que nos narra su teoría sobre Welcome Home, mientras suena una canción de Vocaloid de fondo. Para los que no lo sepan, Vocaloid es un programa de síntesis de voz capaz de cantar, siendo su cantante más famosa la muñeca virtual Miku Hatsune. Vemos cómo Wally va caminando tranquilamente por el barrio cuando de pronto se encuentra una casa en ruinas. Esta casa es Home. Rápidamente se pone de manos a la obra para restaurarla y convertirla en su hogar, pero una vez que entra, la puerta se cierra y Wally queda atrapado dentro. Es entonces cuando Home, mostrándose malvada desde un principio, saca un hilo rojo y lo cose alrededor del cuello de Wally, dejándole unas marcas de sutura que él decide ocultar bajo su pañuelo. Esto hace referencia a la leyenda del hilo rojo del destino, pero de una forma muy macabra. Pues según esta leyenda, si dos personas están destinadas a estar juntas, estarán unidas por este hilo rojo invisible el cual nunca se romperá y que se podrá extender hasta el infinito. En esta animación, Home parece haberse sentido sola durante muchos años y cuando por fin encuentra a alguien que le preste atención, decide atarlo a ella a través de este hilo, impidiéndole huir y obligándole a quererla por encima de todo. Vemos cómo pasan los días y Wally se entrega por completo a Home, dedicándole todo su tiempo a ella, dibujándola, adorándola e incluso regalándole un ramo de flores. Pero entonces aparecen el resto de vecinos, los cuales quieren interactuar con Wally y hacerse sus amigos. Algo que Home no tolerará en absoluto, pues podemos ver la rabia en su mirada. Está celosa y no va a permitir que nadie le robe el afecto de Wally. Entonces vemos una imagen donde Wally da una palmada y ciertos objetos desaparecen. Estos objetos podrían representar a los vecinos. La manzana sería Wally, la flor Julie, la seta no sé muy bien a quién representa y la carta a Eddie. Luego vemos los ojos de Wally y cómo su mirada se vuelve malévola, lo que nos indica que está bajo la posesión de Home. A partir de este momento, veremos cómo Wally, siendo controlado por Home, comienza a comportarse de manera extraña. Primero le vemos discutir con Frank, al cual le tiende una trampa haciéndole tropezar y caer, para luego fingir ser un buen amigo que le ayuda a levantarse. Luego, Wally regresa con Poppy y Sally, pero de fondo vemos a Frank, quien ya empieza a sospechar de la actitud de Wally, además de que se da cuenta del hilo que emana de la ventana de Home. También vemos cómo le hace entrega de un regalo a Julie para ganarse su afecto, pero rápidamente Home le recuerda que ella tiene el control. Desesperado, Wally trata de arrancar las suturas de su cuello. Barnaby lo ve y trata de ayudarle, pero Home se enfurece y los lleva a ambos al interior de la casa. Es entonces cuando vemos a Barnaby sin cabeza, el cual ha sido asesinado por el propio Wally, a quien vemos colgado del techo rodeado de hilos, indicándonos que solo es una marioneta manejada por Home. Luego le vemos tomar un martillo del suelo y acercarse a Julie, a la que le asesta un martillazo en la cabeza, acabando así con su vida. Pero Eddie ha sido testigo de esto, por lo que lo mata a él también. En una última escena vemos a Wally rodeado de los cadáveres de Barnaby, Julie y Eddie. Al parecer, Home ha cumplido su objetivo, pues no solo vuelve a tener toda la atención de Wally, sino que ahora otras tres marionetas forman parte de ella. Esta animación, por lo tanto, no deja de ser solo una teoría hecha por un fan, donde Home sería el villano que manipula a Wally para que acabe con sus vecinos, siendo esta la teoría más popular y la más apoyada por el fandom. La manera en la que el artista introduce arte conceptual oficial en su animación ha sido muy acertada, pues de alguna manera ha querido darle sentido a esas imágenes e introducirlas en la historia. Pero ya todos sabemos que estas imágenes no son canónicas, por lo que no deberíamos de tenerlas en cuenta a la hora de establecer teorías, ya que Clone lo ha dejado claro. Aún así, en esta imagen, la persona que está detrás de Julie no es Wally. Claramente vemos que es una mujer y es una humana en cuyos dedos podemos ver uñas. Tiene el pelo largo y ni su color de piel ni su ropa corresponden con el diseño de Wally. Además, esta imagen es titulada por el propio clon como Liar, lo que podría ser un guiño. Aquí Julie esconde más de lo que aparenta. Si me preguntan qué opino de esta animación y de su teoría, os diré que como concepto es interesante, pero deja muchas lagunas y cosas sin explicar, pues no seguimos olvidando de que Welcome Home trata sobre un show que fue cancelado. No todo es Home y Wally. En esta teoría, no se explica por qué el show es cancelado ni qué fue de sus titiriteros. Además, de que Home aparece como una casa abandonada en mitad del vecindario siendo encontrada por Wally, cosa que no tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que en el show Home ya existía y se mostraba a los espectadores. Con este vídeo espero haber aclarado que todo esto no es más que otra de las muchas teorías que rondan en las redes. Depende de ti elegir cuál de todas te gusta más, aunque la última palabra siempre la tendrá el creador de Welcome Home y lo único realmente canónico es lo que encontramos en la página web, la cual actualmente sigue en mantenimiento. ¿Y tú qué piensas acerca de esta teoría? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, así como tus sugerencias para próximos vídeos de Welcome Home. Sabéis que siempre os leo. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido el vídeo de hoy. Si te ha gustado, significa que he cumplido mi propósito, así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido. Hasta nuestra próxima cita.